Muy buenas Pokémaster, yo soy Chivikin, seguimos con los tableros, hoy tenemos un montón de tableros que vamos a subir Tenemos el de Chesnau, que lo tenías pendiente, el de Flareon con Rina, el de Lick and Rock, el de Skarmory, el de Regigigas El de Livane actualizado y el de Emboar actualizado, así que chavales, hacedlos, que lo tenéis ya en el canal o estarán a punto de subirse, ¿vale? Pues venga, vamos con Lick and Rock, Crepuscula Eiru, vámonos, a ver, aquí Listo, repasito rápido, a ver qué tal Tenemos, roll de velocidad con bizcocho de support de tipo roca Ataque 424, defensas 190-190, ¿vale? Lo demás no lo utiliza, esto no hace falta Y velocidad 463, muy, muy rápido Tenemos, primer movimiento, roca afilada, pues un ataque contundente de 3 barritas, ¿vale? Bastante bien, 120 de potencia Tenemos roca veloz, movimiento gratuito, ¿vale? Que son 3 usos, ya sabéis Que no gasta barras y 90 de potencia Y tenemos el movimiento synchro que se activa cuando utiliza el movimiento combi por primera vez Después del combi se podrá utilizar Y lo que hace es, aparte de ser un solo uso Consume 3 barras, pero cuanto más barras te va a aumentar Ataque, defensa de más especial velocidad Hasta más 4 para todos los aliados, ¿vale? Más 4 de todo esto Y también te da 2 contadores físicos, ¿de acuerdo? El busteo, un uso Reduce un contador compi y aumenta el ataque en más 4 Crítico, más 2 Completito el busteo ¿Vale? Más potencia cuando aumenta de arena Y Tenemos las pasivas Que son Reduce un contador compi Perdón, tenemos Aparte también tenemos Dinamax Dinamax de Tipo roca 2 de roca Y 1 de mitigación de daño De tipo normal, ¿vale? Perfecto Pasivas Reduce el contador compi Después utilizar el movimiento Dinamax Bajamos un contador Aumenta la duración de aumenta de arena Si el usuario Bueno, si hay tormenta de arena E impide que los aliados sufran daño por arena ¿Vale? 100% de reducir un contador Cuando metemos un ataque rápido O sea, con cada roca veloz Bajamos un contador Y Te da un contador físico Cuando golpeas con roca veloz ¿Vale? ¿Me he dejado algo? No, ¿verdad? ¿La arena cómo la metía? ¿O no? Este Pokémon no metía arena No, ¿verdad? Este Pokémon no 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 Mete arena Sino que Simplemente La aumenta la duración Pero él por sí mismo No mete arena Por lo que No, ¿verdad? No metía arena No, no Este no metía arena Pero sí que Le aumenta la duración Perfecto Pues dicho esto Vamos con los tableritos Chavales, tenemos hasta nivel 5 De tablero Vamos a comenzar con el nivel 1 Que imagino que se podrá coger Todo Vamos allá Nivel 1 Pon, pon, pon Por aquí, por aquí, por aquí Vamos a ver Yo creo que sí Se podrá coger todo O a lo mejor no Nivel 1 Lo puedes coger todo Correcto Nivel 2 Nivel 2 Aquí está Nivel 2 Un poquito de variedad Tenemos velocidad de arena Arena curativa Arena impulsora Por aquí roca afilada Para dar más potencia Roca afilada más potencia Y roca afilada llena barras ¿Vale? Todo enfocado a roca afilada Y arenita para ayudar ¿De acuerdo? Es decir, que no tiene arena Por ninguna parte No, no mete arena Pues yo pensaba que si te Aumenta duración De nada No mete arena Si el usuario está en campo Pues a mí me suena Que este Pokémon tenía arena A lo mejor me estoy confundiendo Con Raidon Que ese sí que metía arena Este no tiene arena Pues era Raidon entonces Correcto, era Raidon Vale, pues ya está Pasamos Nivel 3 Del movimiento Compi ¿Vale? Venga Pues sería así Compi impulsor Compi impulsor Y cogeremos arena Compi impulsora Más 9 Bastante bien Maxilito para golpear Más fuerte Con el movimiento Dinamax Hay que pasar por aquí Y ahora abajo Cogeremos ataque Compi impulsor A más ataque Más potencia Y entrada Ataque más 2 Este Pokémon se va a gustar Un más 4 Pues esto hace que te gustes Un más 6 Con este más 2 Que entras al combate Todo esto Vas a hacer que golpees Totalmente fuerte Con el movimiento Compi Con Pues con él Y aparte Tener arena Ponerle arena ¿Vale? Que va a ir mejor ¿Vale? Ahí estaríamos El tablero del movimiento Compi Siguiente tablero Enfocado al roca veloz Por si queremos Simplemente ayudar con él Con rocas veloces Sin gastar muchas barras Pues cogeremos Arena impulsora Velocidad arena Entrada crítica De esa forma Tendremos un más 3 ¿Vale? De crítico Luego tenemos por aquí Entrada de ataque Tendremos un más 6 Y por aquí tendremos Aumenta de velocidad De todos los aliados En 2 Cuando utilizamos El busteito ¿Vale? Entonces Aumentamos velocidad Ataque a full Crítico a full Velocidad de arena Y arena impulsora Todo enfocado a roca veloz Para que golpee bien Sin gastar barritas Y sin que solamente El rival Se va a preocupar El aliado Se va a preocupar De gastar barras El atacante Tú aquí simplemente Roca veloces Aumentamos estadísticas Y poco más ¿Vale? Perfecto Siguiente Roca afilada Vamos allá Roca afilada De nivel 3 Pues cogeríamos Todo esto Roca afilada Precisión más 10 Precisión otro más 10 Recordad que Roca afilada Tiene 80% de precisión Podemos fallar bastante ¿Vale? Con eso sería un 20% más 100% Con las casillas Que hemos cogido aquí Esta y esta ¿Vale? Y jugaremos Con entrada crítica Arena impulsora Arena impulsora Velocidad de arena Pam 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 Y ataques por aquí ¿Vale? Y tendremos Oye, no es mejor hacer así No, que va No me llega ni del palo ¿No? Quienes así Así que chavales Jugaremos de esta forma Todo con roca afilada Para hacer daño Perfecto Y ahora sí Nos toca jugar Con tableros De nivel 5 Porque a nivel 4 No ganamos nada Así que sea bueno Nivel 4 Ganamos Roca veloz ¿Esto qué es? Bajada de defensa Oye, pues no está mal ¿No? Bajada de defensa No he hecho ninguno De roca veloz Bajada de defensa Será porque el nivel 5 Es mejor ¿No? En ese aspecto Ah, vale Porque el nivel 5 Lo he cogido ya Vale, pues a nivel 5 Hemos cogido Roca veloz Bajada de defensa ¿Vale? Vamos a bajar de defensa De 2 en 2 Cuando golpeamos La entrada crítica ¿Vale? Y por aquí tenemos Recuperador de movimientos rápidos Para tener más rocas veloces Y bajar más defensa Si cabe Y para que el busteo Aumente la velocidad ¿Vale? ¿Este puede ser de nivel 4? Ah, no Es que, perdón Es que el nivel 5 Es el que tiene la bajada de defensa Nivel 4 no Entonces por eso nivel 4 No hay que hacer ningún tablero Pero nivel 5 Sí que merece la pena Porque tenemos bajada de defensa Pues ahí estaría, chavales Recuperador de movimientos rápidos Está enfocado todo roca veloz ¿Vale? Todo roca veloz Con el crítico Al más 3 Velocidad de arena Porque hay que coger por aquí Y sobre todo Bajamos defensitas Que es muy importante Así pegamos más fuerte ¿Vale? Pues poco más que decir, chavales Tableritos Hasta aquí Nos vemos en el siguiente vídeo Recordad que tenemos más tableros subidos al canal Todos estos que tendremos que hacer Y pues nada Pues hacerlos Y listo Vámonos, chicos Chao